Después de estar buscando y analizar los distintos tipos de monitores gaming curvos ultra panorámicos que tenemos en el mercado, este nuevo monitor de Gigabyte es sin duda de las mejores opciones que hemos encontrado en calidad-precio, ya que tiene prácticamente todo lo que un gamer busca. Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor de este vídeo. GVG Mall es una página de claves de software oficiales donde podremos encontrar claves para Windows 10 Pro a precios muy baratos, como también claves para juegos de PC y claves de juegos de Steam, Origin, Uplay, tarjetas de prepago para PlayStation y Xbox. Por ejemplo, esta clave para activar Windows 10 Pro en dos PCs cuesta solo 19,96€. Y además insertando este código que está ahora en pantalla, nos aplica un descuento del 20%, quedándose en solo 15,97€. Otro ejemplo es la clave para Windows 10 Pro para activarlo en un solo PC. Solo cuesta 14,06€ y aplicando el mismo código de antes se queda en tan solo 11,25€. Un precio ridículo comparándolo al precio que lo vende Microsoft. GVG Mall está totalmente autorizado a venderlas, por lo que son claves completamente oficiales. Al abrir la caja podemos encontrar el monitor, la peana, la fuente de alimentación y una bolsita que contiene en su interior la guía de instalación, un cable HDMI y un cable de DisplayPort. Las dimensiones de este monitor son de 80,8 centímetros de ancho y 36,3 centímetros de alto sin contar la peana, y su peso es de 8,4 kilos. El monitor es regulable en altura e inclinación, pero no hacia los lados, y el soporte posee un orificio para meter los cables y que no se vean. El diseño de este monitor se decanta más hacia lo convencional con una estética más bien sobria. No luce tan agresivo como otros modelos de monitores gaming que poseen luces LED RGB y varias decoraciones. En cuanto a su chasis, es sólido y robusto, y denota muy buena calidad en cuanto a materiales. Cuenta con una amplitud de curvatura de 1500R, que otorga una mayor inmersión cuando estamos frente a la pantalla. Es compatible con soportes VESA por si queremos colocarlo en la pared o con soporte VESA en la mesa. Posee un único botón a modo de joystick, donde podremos acceder a todos los parámetros del monitor, el cual es realmente completo, con un gran número de opciones de calibración de imagen y otros modos enfocados a gaming. Además, las opciones están completamente en español. En cuanto a conexiones, viene con dos puertos HDMI 2.0, dos puertos DisplayPort 1.4 y una entrada jack de 3,5 milímetros para auriculares. Aunque sé que se echa en falta algún puerto USB para conectar algún que otro periférico. Cuenta también con dos altavoces integrados de dos patios cada uno. Su sonido la verdad es que es bastante malo, y la verdad es algo que se podrían haber ahorrado. Su pantalla curvada ultra panorámica es de 34 pulgadas, con una resolución de 3.440 x 1.440 píxeles, proporcionando un 30% más de área que un monitor 2K en formato 16 novenos. Su tasa de refresco es de 144 Hz. Y para disfrutar de los 144 Hz hay que utilizar un cable DisplayPort, el que viene en la caja por ejemplo, ya que con el HDMI llega hasta los 100 Hz. También este monitor disfruta de una amplia gama de colores 120% sRGB y con certificación por VESA Display HDR 400. En cuanto al panel, este es UVA. En el mercado de los monitores tenemos tres tipos de paneles, los TN, los UVA y los IPS. Los TN son los más baratos de fabricar y se caracterizan por ser los más rápidos con tiempos de respuesta que normalmente son de un milisegundo. Esto es el tiempo que tarda un píxel en cambiar de color. Muchos jugadores profesionales utilizan este tipo de paneles por la rapidez del mismo, aunque esta es la única ventaja que tienen, ya que los ángulos de visión son realmente malos y la representación de colores es muy inferior respecto a un monitor UVA o IPS. Los paneles UVA se caracterizan por su alto brillo y contraste y los colores negros y blancos se visualizan más puros logrando mayor profundidad de los colores. Estos paneles suelen tener un tiempo de respuesta de cuatro milisegundos, aunque en este caso han reducido el tiempo de respuesta de este panel a sólo un milisegundo. Los paneles IPS se caracterizan por sus excelentes ángulos de visión, sin prácticamente ninguna pérdida de nitidez y la calidad de la imagen en ángulos de hasta 178 grados. También por su buena representación de colores y su bajo consumo eléctrico. Estos paneles suelen tener tiempos de respuesta de cuatro milisegundos. Posee la tecnología AMD FreeSync Premium y es compatible con Nvidia G-Sync. También posee Black Equalizer, que mejora las zonas oscuras en la pantalla. Por otro lado, tiene tecnología Flicker Free, la cual aminora el brillo y nos evita el molesto efecto de parpadeo causante de dolores de cabeza e irritación en los ojos. También cuenta con tecnología Low Blue Light, que reduce de manera significativa las ondas de luz azul para una mejor salud ocular en tiempos prolongados de uso. También posee los modos PVP y PIP. Con el modo PVP podremos conectar y ver simultáneamente en el monitor otra fuente de vídeo externa, como otro PC, consola, etc. Extendiendo ambas imágenes ocupando toda la pantalla o manteniendo la relación de aspecto nativa del monitor. El modo PIP es similar al PVP. Este modo permite redimensionar la segunda fuente de vídeo hasta un 25% y colocarlo en modo ventana en la posición que queremos de la pantalla. Estos monitores de formato ultrapanorámico nos dan una gran inmersión al momento de jugar. Aunque, como todo, tiene sus cosas buenas y malas, ya que los vídeos grabados en formato 16 novenos, como por ejemplo, la mayoría de los vídeos que vemos en YouTube se ven con franjas negras en los laterales. Algunos juegos, principalmente juegos que tienen unos años, tampoco cuentan con el formato de 21 novenos de forma nativa, por lo que también se visualizan con estas franjas negras en los laterales. Para ver películas sí se disfrutan muchísimo en este formato, ya que abarcan toda la pantalla, y eliminan las franjas negras que podremos ver en las pantallas de 16 novenos. Para tareas como edición de vídeo y multitarea es impresionante, ya que podremos tener muchísimos elementos en pantalla aumentando considerablemente nuestra concentración y productividad. En definitiva, este nuevo monitor de Gigabyte es un producto con unas muy buenas características para el coste que tiene, ya que prácticamente tiene todo lo que un gamer busca en un monitor a un precio muy competitivo. Su precio ronda entre los 450 o 460 euros aproximadamente. Aunque lo mejor es que vayas al enlace de la descripción de este vídeo y veas en qué precio se encuentra en este momento, ya que hemos notado que el precio puede variar de un día para otro. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. No olvides suscribirte a Estilo Extra para más vídeos interesantes. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!